El Congreso va a votar esta tarde la prórroga de seis meses del estado de alarma y el Gobierno, salvo sorpresas, tiene los apoyos garantizados para sacarla adelante, aunque todos los grupos han criticado que no haya sido Pedro Sánchez quien haya defendido la prórroga a Macarena Bartolomé. El Gobierno va a conseguir aprobar esa prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo con una amplia mayoría, mayoría que se ha mostrado muy crítica a pesar de ese respaldo. A los síes, a los votos a favor de los socios de investidura se suman los de Ciudadanos, Vox en contra. El Partido Popular se abstendrá, dice Pablo Casado que no quiere apoyar lo que considera un atropello legal, pero que sí quiere dar cobertura a las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad, que ha sido el encargado de defender esa prórroga del estado de alarma, no Sánchez, ha insistido en que es absolutamente necesario y ahí ha cargado contra el Partido Popular, acusa, Casado, de volver a la radicalidad. Frente a una situación de emergencia como esta, ha dicho Illa, lo más eficaz es el estado de alarma. Cree que dará seguridad jurídica a las autonomías y pide un respaldo parlamentario abrumador. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no. Si es un partido de estado o está con la otra derecha. Sánchez ha ido al Congreso, pero solo ha escuchado al ministro. Se ha marchado justo cuando Casado iba a intervenir, algo que no estaba previsto. Señor ministro de Sanidad y señor presidente del gobierno ausente. El presidente del PP ha acusado al gobierno de volver a tropezar, dice, en la piedra de la imprevisión, la incompetencia y los engaños. Porque quizá lo que les gusta es gobernar al golpe de decreto. Les gusta gobernar sin contrapeso legislativo. Les gusta gobernar sin control judicial. Les gusta gobernar como quieren porque gobiernan muy mal. Palabras que, según Illa, demuestran que Casado ya se ha olvidado de su tono en la moción de censura. Usted y el señor Abascal. Pili y Mili. Por sus formas y patadas en la espiñilla ha vuelto a aterrizar en Marte. En el territorio del señor Abascal. El líder de Vox ha sido muy crítico con el PP, pero también con todos los que defienden el estado de alarma. Están completamente locos. Están actuando desde la irresponsabilidad y la depravación en política. Y casi todos los grupos han criticado la ausencia de Pedro Sánchez. Que lo tengamos mientras estamos haciendo la paella del domingo y que no lo tengamos aquí en el Congreso cuando toca. Esquerra se pone la medalla de que Sánchez vaya a comparecer en el Congreso cada dos meses. Apoyará el estado de alarma. También votarán a favor Ciudadanos y el PNV. Solo Vox y Foro Asturias dirán no en la votación de esta tarde. La actividad autónoma ha ido adoptando.